Vamos ¡Para salir! Volumen, volumen, ese volumen, vamos más Eso, vamos más Eso Eso Hace volumen, Vauki Jaime, tú eras Un poquito más de volumen, por favor ¡Eso! Con mucho amor Hoy yo quiero que En mi video ¡Para salir! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! Vamos a ver cómo sale ¡Vale Dios! ¡Vuela! Con mucho amor te cantaré Con mucho amor te alabaré Con mucho amor te cantaré Con mucho amor te alabaré Mientras que yo viva, vivo en Jesús De tu palabra predicaré Mientras que yo viva, vivo en Jesús De tu palabra predicaré Hasta que tú vuelvas Dios Para ti quiero vivir Para ti quiero vivir Dame fuerzas, mi Jesús De misericordia, Dios Hasta que tú vuelvas Dios Para ti quiero vivir Dame fuerzas, mi Jesús De misericordia, Dios Esa Esa Capito linda De misericordia, Dios Aunque venga a prueba Lucha, dificultades Levante más, camine más Todos somos pasajeros De este mundo Y de un temprano Ya no podemos tener Esta Esa Esa Más fuerte 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 Esa Pero Dios Aplaudimos Aplaudimos Esa Gracias, Jesús Gracias, Jesús ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias!